Ya no cultivó sus tierras y se marchó para la ciudad Dejó solo su ranchito, nunca pensó que iba a batallar Tenía sus animales y muy barato pues los vendió Para pagar su pasaje pues ya tenía su decisión Consejos de sus viejitos muy importantes supo llevar Olvida las cosas malas, por tu familia debes luchar Olvida las cosas malas, por tu familia debes luchar Ya se marchó, ya nos dejó El amigo del pueblo con las vibras se llevó Ya se marchó, ya nos dejó El amigo del pueblo con las vibras se llevó Los jefes de la Sierra Grande, pilas mi gente Logró llegar al destino, varios trabajos no consiguió Sabía leer muy poco por esas calles el navegó Un día desesperado papel y lápiz se la agarró Se puso a estudiar bastante y a su maestro lo superó Pasaron algunos años un cochecito pudo comprar Porque de su bicicleta Porque de su bicicleta cansado estaba de manejar Porque de su bicicleta cansado estaba de manejar Ya regresé, ya regresó El amigo del pueblo su casita construyó Ya regresé, ya regresó El amigo del pueblo su casita construyó El amigo del pueblo su casita construyó